A comienzos del siglo XX, las máquinas de vapor van ocupando los museos paulatinamente, reemplazadas por los motores diésel, que son más pequeños, efectivos y pueden utilizarse para todo tipo de aplicaciones. El inventor del nuevo motor y quien le da su nombre es el ingeniero Rudolf Diesel. Rudolf Diesel era hijo de Theodor, quien viajó de Augsburg a París para trabajar de encuadernador. A Ginas en 1858, Rudolf Diesel. En 1870 estalla la guerra franco-alemana. El padre envía a Rudolf, de 12 años de edad, a la casa de un familiar en Augsburg, Christoph Barnigel, profesor de matemática en la universidad. Diesel ingresa a Augsburg a la escuela industrial y de oficios y termina siendo el mejor de su promoción. Esto requiere de su parte un intenso trabajo, pero el tener una formación profesional finalizada de forma estupenda es una de las bases de su plan de vida. En la Escuela Superior Técnica de Múnich, Diesel estudia, entre otros, con el pionero de las máquinas frigoríficas, el profesor Karl Linde. Con 22 años, finaliza sus estudios con el mejor examen final de la historia de esta Escuela Superior. Primero, Rudolf Diesel se dirige a Wintherthur, en Suiza, para realizar una práctica profesional en la fábrica de máquinas Sulzer. Luego, el camino lo lleva de regreso a París, donde Linde está inaugurando una fábrica de hielo. Este le propone a su ex discípulo tomar el puesto de director en su establecimiento de París. Y Diesel acepta. Pero además de su trabajo para Linde, Diesel tiene en mente otra idea más. Quiere reemplazar a las máquinas de vapor, de poca eficiencia y pesadas, con un novedoso motor. En las máquinas de vapor se pierde mucho calor y energía. Es por ello que tienen un bajo rendimiento, de aproximadamente un 10%. Debería esperarse que una máquina eficiente transforme en trabajo la mayor cantidad posible de la energía que consume. Durante 14 años, analiza infinitas posibilidades en busca de un motor revolucionario que pueda reemplazar a la máquina de vapor. Y es su empleador, Carlin, de quien le da el apoyo necesario. Le brinda capital, aprovecha sus relaciones y permite que Diesel no trabaje exclusivamente en la producción de máquinas de hielo. Y lo logra en 1892. Con 34 años, Diesel obtiene una patente para su novedoso proceso de trabajo para motores de combustión. Para ello, sacó provecho de un fenómeno que ya había conocido en su juventud. Existían entonces encendedores neumáticos. En estos aparatos, se impulsaba a presión un émbolo dentro de un tubo de vidrio cerrado. Si esto se hacía de una manera lo suficientemente veloz, el aire dentro del tubo de vidrio aumentaba a tal punto su temperatura que el detonador unido al émbolo se encendía. El calentamiento del aire por presión ocurre también en un inflador. Quien bombea durante demasiado tiempo puede quemarse los dedos. El motor desarrollado por Rudolf Diesel funciona de manera similar. Se succiona aire puro dentro de un cilindro. Un pistón comprime el aire que se calienta como sucede en el inflador. Una vez que el pistón ha comprimido al máximo el aire dentro del cilindro, se inyecta combustible. El aire en ese momento está tan caliente que la mezcla se enciende por sí sola. La presión de la explosión empuja el pistón hacia abajo, realizando un trabajo mecánico. Merced al nuevo impulso hacia arriba, el pistón expulsa fuera del cilindro el aire ya usado y vuelve a succionar, en su movimiento hacia abajo, otra vez aire fresco. Así el ciclo comienza de nuevo. Pero el motor de Diesel no funciona todavía. Ha trabajado en él 15 años sin obtener un buen resultado. Linde pierde la paciencia y se rompe la relación entre ambos. Diesel obtiene el financiamiento de Heinrich von Busch, director en Ausburg, de lo que luego sería Mann. En poco tiempo aparecen motores experimentales, y en 1895 logra que el primer motor marca Rudolf Diesel comience a funcionar, y con un rendimiento más de dos veces superior al de una máquina de vapor. Diesel escribe en ese entonces en una carta a su esposa. He superado en tal medida lo hecho hasta la actualidad, que estoy en condiciones de decir que, en materia de construcción de motores, soy ahora el líder en nuestro pequeño planeta, de este lado y del otro lado del océano. En 1898 se usa en la fábrica de cerillas de Kempten el primer motor Diesel, el principio de un gran éxito comercial. El motivo es la efectividad del motor Diesel. Obtiene, a igual consumo de energía, más potencia que todas las otras máquinas conocidas hasta entonces. Ha superado incluso al motor Otto. En el motor de Nikolaus Otto, desarrollado apenas dos décadas antes, se comprime una mezcla de aire y gasolina en lugar de aire puro. Dado que la compresión lograda así es muy inferior a la del motor Diesel, la mezcla no alcanza la temperatura suficiente como para encenderse por sí misma. Esta tarea la realiza aquí la chispa de una bujía. La presión de la explosión empuja, igual que en el motor Diesel, el pistón hacia arriba. Se realiza trabajo. Si bien gracias a la menor presión, el motor Otto puede fabricarse de manera más sencilla, no alcanza el rendimiento de un motor Diesel. A esto se suma el hecho de que el motor Diesel, desde el comienzo, ocasiona menores costos, tolera casi cualquier combustible. Diesel experimenta con todos los combustibles vegetales y fósiles posibles, pero finalmente se decide utilizar el queroseno, barato y fácil de conseguir. Los motores Diesel modernos trabajan con combustibles con menor contenido de azufre. Rápidamente, Diesel se hace famoso. Sus motores se producen en todo el mundo. En poco tiempo, el magnate estadounidense de la cerveza, Adolphus Bush, obtiene en 1897 una licencia a un precio de un millón de marcos. Pronto empiezan a producirse en los Estados Unidos los motores Bush Diesel para locomotoras, fábricas y barcos. Diesel está ocupado ahora solamente en la venta de sus motores y viaja sin pausa por toda Europa. Otros ingenieros siguen con el desarrollo del motor Diesel y registran sus propias patentes. La familia Diesel se muda a una villa de la alta burguesía de Múnich. Aquí, Diesel intenta por medios legales impedir que se registren estas patentes, en lo cual invierte muchos esfuerzos y tiempo, pero casi siempre sin éxito. También el sueño que Diesel la alimentaba, de un mundo solidario, en el cual los trabajadores se ayudaran mutuamente, para poder sobrevivir en los duros tiempos de la industrialización, le llevan una buena cantidad de tiempo. Plasma sus ideas en el libro Solidaridad. En 1911 recibe en Turín, gracias a él, el título de Príncipe del Espíritu, pero no es mucho el éxito que obtiene con su idea. Siempre sobrepasado de trabajo, Diesel enferma pronto. Los procesos por patentes, las especulaciones y el costoso tren de vida de la familia devoran por completo el patrimonio del genial inventor, sin que Diesel se dé cuenta. El haber tomado conciencia de que había perdido un patrimonio millonario se transforma para él en una catástrofe personal. Y esto no carecerá de consecuencias. En 1913, Rudolf Diesel desaparece sin dejar rastros durante el viaje a Inglaterra en el vapor Dresden. En su diario se halla una cruz en el día de su muerte. Aparentemente, Diesel eligió quitarse la vida como vía de escape a sus problemas. Diesel solo pudo ser testigo del principio de la marcha triunfal de su motor. En 1903, el primer barco propulsado por un motor Diesel, el barco francés Petit Pierre, navega por el canal Rhin-Magen. Rudolf Diesel era uno de los huéspedes del viaje inaugural. No solo las grandes usinas energéticas o las locomotoras fueron dotadas de motores Diesel. También hubo aviones propulsados por ellos. Hoy día, el motor Diesel es la más importante fuente de propulsión, en especial para los barcos. Además, se emplean innumerables agregados Diesel en todo el mundo para la generación de energía eléctrica. El motor Diesel solo encontró dificultades en el tránsito urbano. Mientras que en Mann y Daimler-Benz se construían los primeros motores Diesel para automóviles en 1924, bastante tiempo pasaría hasta que en 1935 apareciera en las calles con el Mercedes-Benz 260 Diesel, el primer automóvil hecho en serie con motor Diesel. Los motores Diesel modelo tradicional eran demasiado ruidosos y pesados. Recién a fines del siglo XX, los ingenieros enseñaron al motor Diesel buenas costumbres y templanza. De todas formas, esto fue a costa del medio ambiente. La combustión más efectiva hizo cada vez más pequeñas las partículas de hollín expulsadas y más dañinas para la salud, ya que pueden ser inhaladas más fácilmente. Un filtro especial contra partículas de hollín es de ayuda en estos casos. Se ubica, de forma similar al catalizador, debajo del automóvil, junta a las partículas de hollín y la esquema. En la actualidad, los motores Diesel se encuentran por todas partes. Los autos Sport corren carreras con Diesel y hasta los aviones despegan gracias a la energía Diesel. En el diseño de Diesel, a pesar de sus más de 100 años de antigüedad, hay aún mucho futuro. Ya Rudolf Diesel había desarrollado un motor impulsado con aceite de maní y predijo para el aceite vegetal un papel importante dentro de los combustibles. Ya sea con aceite para ensalada del supermercado o de la gasolinera, hasta ahora no hay nada más barato ni más ecológico que usar tecnología Diesel con aceite vegetal. ¿Se impondrá finalmente el combustible ecológico? Sería la realización definitiva el sueño de Rudolf Diesel.